Hacer patria es más que hondear una bandera o cantar el himno. La patria la construimos con las acciones y decisiones que tomamos todos los días. Así pensamos en la Cámara Panameña de la Construcción. Y los resultados, más plazas de trabajo y vivienda para los panameños y una economía que crece constantemente, nos dice que vamos por el camino correcto, el del progreso. Construyendo Patria, Cámara Panameña de la Construcción. ¡Gracias!